Te damos la bienvenida al servicio de energía prepago, la energía que te enseña a ahorrar. Hoy estamos con Leandro y Stephanie, usuarios que utilizando la energía prepago, aprendieron la importancia del uso eficiente de los recursos. ¿Y tú? ¿Ya conoces todo sobre las tarifas de energía como ellos? Tranquilo, yo te las puedo enseñar. Mira, la tarifa de energía prepago se mide en kilovatios, igual que a la de tus vecinos que reciben su factura cada mes. Pero tú tendrás la ventaja que puedes comprar solo los kilovatios que vayas a usar. Y en cada compra que haces también se ven reflejados los subsidios del gobierno que te benefician. Al igual que las contribuciones, las tarifas de energía son reguladas por el Estado a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y se calculan mensualmente. Por eso pueden variar un poco de un mes a otro. Para seguir disfrutando de la energía debemos hacer un uso eficiente, apagando los electromésicos que no estemos utilizando y desconectando los que usamos muy poco. Al igual que Leandro y Stephanie, tú también puedes hacer un buen uso de la energía prepago para que las recargas te rindan mucho más. EPM. Por ti estamos ahí.